¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Hoy os traigo tres noticias que contaros. La primera es que ha salido una filtración de que la próxima expansión de Destiny saldrá aproximadamente el 12 de septiembre, se llamará The Taken King o algo así, perdonad mi inglés chavacano, en el cual supuestamente tendremos una nueva raíz, en el cual nos enfrentaremos a Oris, que según el lore del juego es el padre de Krota, y también tendremos entre, me imagino que misiones de historia y algún que otro asalto nuevo, los guardianes tendrán una nueva subclase. El elemento de esta nueva subclase será del elemento que le falta a los guardianes, es decir, si con el titán teníamos arco y vacío, pues tendrá una subclase de fuego, si con el cazador teníamos subclase de arco y fuego, tendremos ahora una subclase de vacío, y por último con el hechicero, si tiene la subclase de fuego y vacío, pues tendrá una subclase de arco. La segunda noticia que quiero comentaros es que hoy no vais a tener a Ocaso, aunque ya ha sido por error mío, ¿vale? Simplemente deciros que hoy de Ocaso, como vais a poder ver, toca a Tanix, es el nuevo caso de la expansión, daño solar y daño de vacío, muchísimo cuidado con los rombos estos que disparan, no me acuerdo cómo se llama, al principio, porque hacen daño de vacío y pueden matarte muy mucho, a mí de hecho me han matado dos veces e intentado grabar porque de primera se empieza a grabar esto solo, bueno, lo intenta grabar, más que nada porque ha habido un fallo humano por mi parte y no le da al botón de capturadora, aunque hemos podido pasarnos el asalto, porque luego a lo largo del transcurso se me ha unido a TM, de aquí darle las gracias por su apoyo. Y la tercera noticia que quiero daros es que, como habéis leído en el título, es mi último vídeo de Destiny, o al menos previsiblemente mi último vídeo, y es que, como sabéis, Destiny es un juego social, requiere de que tengas amigos o compañeros en tu viaje para, digamos, alcanzar todos tus objetivos. Al fin y al cabo, los retos superiores, que son las RAIs, las prisiones de los ancianos, necesitan de tener amigos para poder, digamos, adquirir las máximas recompensas. Y mis amigos, pues ahora mismo ya están cansados de Destiny, ya no juegan ni la mitad de lo que jugaban antes, vamos, ni un cuarto, están centrados en otros juegos, como puede ser The Witcher 3, o el recién salió The Elder Scrolls, y sinceramente, pues, tampoco puedo obligarles a jugar a algo que ya no les gusta, o ya no les interesa tanto, en detrimento de pasar su opción con otro tema, o otros juegos que les pueda llamar más la atención. Además que, con lo que me da con el partner, pues no me da para invitarles ni a putas, ni a droga, ni nada por el estilo, porque no me da. Sinceramente, dudo seriamente que me diera para invitarles a una bolsa de pipas a todos, con una sola bolsa de pipas. En fin, lo dicho, que por eso dejo Destiny, es un juego que me ha acompañado desde que empecé el canal el 12 de enero, aunque llevo jugando con él desde el 9 de septiembre, que es cuando salió al mercado. Simplemente daros la gracia a todos aquellos que, primero, que habéis llegado a este punto del vídeo, segundo, que me habéis acompañado en algún momento de este viaje, o simplemente estáis ahora viendo esto. Simplemente daros las gracias por vuestro apoyo, por disfrutar conmigo de este viaje. Y, obviamente, no voy a cerrar el canal, voy a seguir subiendo otros tipos de contenidos. Ya sabéis que estoy trayendo tres videojuegos de la Nintendo 3DS, traigo Hearthstone, y traigo ahora mismo también The Witcher 3. Cuando os acaben esos contenidos, pues, sigo trayendo otros contenidos para sustituirlos. Pero, bueno, nadie os obliga a quedaros, por lo tanto, simplemente, daros las gracias por haberme acompañado. Si decidís desuscribiros, cosa que entiendo, más que nada porque el punto principal de este canal era Destiny. Si decidís desuscribiros, como os he dicho, simplemente deciros que hasta pronto. Espero que algún día, pues, decidáis volver. Y si decidís quedaros, pues, simplemente daros las gracias y por ofrecerme esa oportunidad y seguir disfrutando de mis vídeos. Y nada, simplemente deciros que, para los que os vayáis hasta siempre y a los que os quedáis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.